En este vídeo te traemos 5 whitelist para llevarnos el Femex Soul Pass con el cual te vas a llevar el airdrop oficial del token nativo del exchange de Femex. Hicimos un vídeo hace muy pocas semanas explicándote cómo puedes participar y llevarte este NFT, es un Femex Soul Pass como ya hemos indicado. Básicamente lo que te va a otorgar es el derecho o el privilegio a recibir los tokens nativos del exchange que saldrán al mercado a finales de este año de 2023. Esto es una oportunidad muy interesante bajo mi punto de vista y en este vídeo vamos a sortear 5 Soul Pass para todos aquellos que cumplan unos requisitos muy sencillos. Antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te gusta la información que compartimos desde Satoshi Factory. Estamos subiendo bastante contenido al canal con el cual puedes llevarte todo tipo de criptomonedas de forma gratis. Tenemos algún play to earn y diferentes airdrops para poder apoyar y contribuir con toda la comunidad. Además de esto también tienes nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo, en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Tal y como te decíamos hace unas semanas realizamos este vídeo que te voy a dejar por aquí arriba, en el cual te explicamos cómo participar en el airdrop de Femex oficial para llevarte los 100 tokens XPT. Todo esto explicado paso a paso, de hecho si vienes aquí a la propia descripción tienes aquí directamente cada uno de los capítulos como por ejemplo introducción al airdrop, qué es y cómo funciona el exchange de Femex, también tienes cómo crear una cuenta, airdrop de Femex Soul Pass, más información sobre el token, depositar fondos, transferir fondos de una cuenta a otra dentro de Femex, etc. Tienes aquí todo de forma súper detallada y te vuelvo a repetir que si tienes cualquier tipo de duda te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo para poder crear tu cuenta en Femex. Una vez la tengas podrás acceder a esta opción que tenemos aquí en esta pestaña de Web3 y aquí dentro tendrás Femex Soul Pass para poder encontrar toda la información acerca de la nueva criptomoneda que será el token nativo oficial de Femex. Al igual que por ejemplo en Binance tenemos el token de BNB, en BitGet tenemos el de BGB, en OKX tenemos el OKB, etc. Cada exchange tiene su propio token de utilidad con el cual los usuarios obtienen una serie de ventajas y privilegios para utilizar las propias herramientas del exchange. Esto es algo que beneficia tanto al cliente como al propio exchange, por lo tanto es normal y lógico que todos los exchanges lo vayan haciendo. En el vídeo anterior que te hemos comentado anteriormente hacíamos un análisis del potencial que tienen estos tokens, el potencial de revalorización, ya que normalmente si son adoptados de forma masiva, como suele pasar en los exchanges que lo suelen utilizar gente prácticamente de todo el mundo, estos tokens suelen subir bastante de valor y si estamos en un momento temprano, como es el caso si somos early adopters, podemos beneficiarnos de estas oportunidades. Bien, en el vídeo anterior te explicábamos cómo podías obtener este Femex Soul Pass con el cual automáticamente ya te están dando los 100 tokens que hasta final de año no podremos intercambiar por Bitcoin, por euros, por Ethereum o por lo que nosotros queramos, pero en cualquier caso ya tendremos los 100 tokens en nuestro balance. Para poder conseguirlo, tal y como te lo mostrábamos anteriormente, deberíamos crear una cuenta en Femex y alcanzar un volumen de negociación en futuros de 100.000 dólares. La verdad que es una cantidad que puede parecer muchísimo, aunque se puede lograr de forma bastante fácil porque podemos apalancarnos hasta por 100, por lo tanto realmente con muy pocas operaciones podemos estar alcanzando este tipo de volumen. En este caso nos han dado directamente a Satoshi Factory para nuestra comunidad 5 pases y para poder conseguir uno de estos pases tan solo debes crear una cuenta con nuestro link, muy importante, lo vas a tener abajo en la descripción del vídeo. A continuación realizar un depósito de mínimo 500 dólares, siempre recomendamos enviar un poco de más, envía 510 o una cosa así por si acaso y por último realizar un trade en futuros. Aparte de esto, para poder controlar exactamente quién lo está haciendo, deberás rellenar este formulario con tu UID de Femex. Esto lo vas a encontrar de forma sencillísima aquí directamente en tu perfil. Aquí dentro entras directamente en esta opción de Satoshi Factory, en mi caso, en tu caso te aparecerá tu nombre de usuario y aquí tendrás tu UID. Simplemente copias este pequeño código y a continuación ya lo puedes pegar en este campo. También debes introducir el email con el cual has creado tu cuenta de Femex, simplemente lo introduces y aquí debes introducir si has hecho o no el trade. Debes hacerlo para poder calificar, es tan simple como esto y le das a enviar. Con estas tres simples acciones, depositar 500 dólares, realizar un trade en futuros y rellenar este formulario, vas a garantizarte este Femex Soul Pass que es un NFT con el cual tendrás los 100 tokens de forma totalmente gratis. Los 500 dólares los puedes retirar en el momento que tú prefieras, no hay ningún tipo de condición ni absolutamente nada, las únicas condiciones son las que ya te hemos dicho, depositar, realizar el trade y por último rellenar el formulario. Con esto tendrás este Femex Soul Pass, próximamente estaremos hablando más acerca de las diferentes posibilidades y opciones que nos van a otorgar por tener estos tokens porque realmente todavía queda bastante en el roadmap y hay algunas cosas que tendremos que seguir analizando para ver realmente el potencial, pero bajo mi punto de vista vuelvo a repetir que esto merece muchísimo la pena. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis, es algo insignificante para ti y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y compartiendo este tipo de contenido. Recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, me lo sabrá abajo en la caja de comentarios, leemos y respondemos todos y cada uno de ellos y ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.